Top 6 Kylie Jenner y Travis Scott retomaron su romance. Los rumores son fuertes. Mis amigas, mis amigos, la empresaria Kylie Jenner y Travis Scott rompieron su relación en octubre del 2019, después de dos años de noviazgo en los cuales procrearon a su hija Stormi. La noticia entristeció a los fans de la popular pareja, ya que se rumoró que el rapero le habría sido infiel a la estrella de las redes sociales. Pero ahora todo parece indicar que la pareja retomó su romance. El 14 de febrero, Kylie Jenner sorprendió a todos sus fans al mostrar un increíble obsequio, ya que su mansión fue adornada con cientos de girasoles como si se tratara de un jardín. La empresaria se tomó una foto y afirmó que el girasol es su flor favorita. Y aunque la celebridad no mencionó quién fue la persona detrás del obsequio especial, muchos fans escribieron que se trató de un regalo de su ex Travis Scott, ya que en agosto del 2019, para su cumpleaños número 22, el rapero tuvo un romántico e impresionante detalle muy similar. En esa ocasión, llenó su mansión con pétalos de rosas rojas. Desde su separación, la expareja se ha dejado ver junta en varias ocasiones, como el cumpleaños de la pequeña Stormi, ya que el 1 de febrero cumplió dos años y celebraron a lo grande, en una extravagante fiesta de cumpleaños con una decoración a la cual nombraron como Stormi World. Poco antes, a finales de enero, Travis y Kylie se dejaron ver junto a su hija paseando en el parque temático Disneylandia. Un informante reveló que ambos se veían radiantes y despreocupados. A pesar de su separación, ambos aseguraron que prevalece una relación cordial, y la integrante menor de la familia Kardashian confirmó que terminaron en buenos términos, ya que su prioridad es su hija Stormi. Kylie Jenner y Travis Scott no tienen problemas en convivir como grandes amigos, como lo ha dejado ver la fundadora de Kylie Cosmetics en sus declaraciones. Tenemos una relación muy buena, somos los mejores amigos del mundo, los dos queremos a nuestra hija y siempre actuamos en función de sus intereses. En este tipo de situaciones pienso en mis propios padres, Caitlyn y Kris Jenner, en lo que harían conmigo. Los dos se compenetran perfectamente en ese sentido y yo quiero lo mismo para Stormi, afirmó la empresaria. La mediática pareja comenzó su romance durante el festival de Coachella en el 2017. En febrero del 2018, impactaron a los fans al recibir a su primera hija, y se dice que ahora han decidido darse una nueva oportunidad. Y aunque de momento ni la empresaria ni el rapero han dado declaraciones al respecto, los fans se mantienen a la expectativa y los rumores de su reconciliación son más fuertes que nunca. Y bien, ¿qué piensas de que Kylie Jenner y Travis Scott se reconcilien? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para recibir 6 videos nuevos cada día. De corazón te agradezco que sigas la fanpage de Top 6. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. El videoclip Me Gusta de Shakira y Anuel es un éxito, pero ellos tienen una mala relación. Alberto Juárez, Banner Herrera, Camila Jara, José Luis, Eva Vélez, Hermes Vargas Rodríguez, Wendy Gómez, Sebastián Marín Montaño, Agustina Paz, María Lozano, Yo Soy Mab, Marco Antonio Velázquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!